La Roma es una mujer de setenta y pico de años Vive en el norte chaqueño, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el río le dio su sol Hay que andar por la picada para llegar a su rancho Delano y apuntado con el ancho colorado Llenó de árboles en el patio y herramientas de trabajo Una volada, un arabo y el paisaje de mi chaco La Roma es feliz, con el poco digamos es mejor Con la tarda, la Roma era linda y se ve Era una linda alemana Que sola que está la Roma Pero ella no piensa nada ¿Cómo pensar en la muerte si la Roma es como un hada? En su rancho de barro calienta leña su papa Converse con su lorito que es con el único que habla Hay que andar por la picada para llegar a su rancho Hay que andar por la picada para llegar a su rancho Con su rancho colorado Llenó de árboles en el patio y herramientas de trabajo Una volada, un alado Y el paisaje de su chaco, la Roma es feliz Con el poco digamos es mejor Con la tarda, la Roma era rubia y se ve Era una linda alemana La Roma es feliz Con el poco, con el nada Era una linda alemana Llenó de árbol calienta leña a su chaco, la Roma era rubia y se ve Llenó de árbol calienta leña a su chaco, la Roma era rubia y se ve Llenó de árbol calienta leña a su chaco, la Roma era rubia y se ve Llenó de árbol calienta leña a su chaco, la Roma era rubia y se ve Llenó de árbol calienta leña a su chaco, la Roma era rubia y se ve Llenó de árbol calienta leña a su chaco, la Roma era rubia y se ve Llenó de árbol calienta leña a su chaco, la Roma era rubia y se ve Que se va, que se va, fruta, 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 un ranchito, un ranchito, un rancho, de ciego y amor, que en los dos. De corrientes vengo yo, arranqué allá se ve Y en la costa el acordeón, quimiendo pa' su lento chamamé Cuando cosechea, cosechea yo seré, y entre como marco mi esperanza cantaré Con manos curtidos de cadena, el algodón, mi corazón La tierra de Checo, quebra, Cheri, Matagua Prende la misa, te corro a pasar tu caída Y ser en el suco, mi sombrero de rojo, fabro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanca dejada de nuevo yo Un ranchito borracho de cielos y amor, quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanca dejada de nuevo yo Un ranchito borracho de cielos y amor, quiero yo Quiero yo, quiero yo